En este momento Jefferson nos va a explicar la dinámica que vamos a realizar. Como ven todos tienen mi atención en este momento, todos los perros tienen mi atención. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo en el canal tengo una sesión que se llama besando a mis perros. Y básicamente consiste en darle un beso, un pico a cada perro que tengo aquí. Entonces ahora lo vamos a poner más difícil, si quieren darme un beso o quieren comer. Así que vamos a empezar por el primero. Puede ser ella que es una de las que más come. Bien, ya, beso o video, perdón, beso o comida, beso o comida. Comida, comida. Ya, no pasó la prueba y eso que él es mi consentido porque prácticamente es mi perro y tiene ocho años ya. A ver, vamos, beso o comida. Beso o comida. También. A ver, uno, tiene que haber uno. A ver, Sara. No, acá, no, acá. Tirola allí. No, acá. Acá, Nina. Beso o comida. Ay, ya pasó la prueba. Pasó la prueba, pasó la prueba. Toma, toma, Nina. Ya se la comió. Ya se la comió. A ver, pancha. Beso o comida. Pasó la prueba. Las dos cosas. A ver, vamos a ver. Otro, 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 otro. El guapo, el guapo que se esté recuperando. Beso o comida. Es que él no deja. ¿Por qué no haces? Si no te dan un beso, no le das el bocado de comida. A ver, no. A ver, Candy. Beso o comida. Beso o comida. Besito primero. Ya, comida. Beso o comida. Otro más, otro más. A ver. Da, toma. Beso o comida. Me estumparon una cuchara. A ver, déjame lavarlo. Miren como todos lo van siguiendo. Porque en estos momentos, Jefferson tiene el control de todo. A ver. Beso o comida. Tiene el control. Beso o comida. Beso. Comida. Ella quiere comida. Es que ella come demasiado. Daiko, una vez más. Beso o comida. Beso o comida. No. Beso primero. Beso. Y eso ya los alimentaste y aún siguen comiendo. Quiere decir que esa comida la pueden mantener comiendo todo el día. Es comida húmeda. Y les encanta. Esta comida me la donó una empresa. Y es muchísima comida. Así que les doy como aperitivos o bocaditos o premios. Pero la empresa es de aquí de Manta. Sí, es una fábrica de aquí de Manta. Que la donó ya hace algún tiempo. Y si una empresa te quiere donar así comida y eso, lo que ella va a hacer es contactarse a donde al inbox de la página. Claro, tienen que darme un mensaje por Facebook, por Instagram. Y así poder llegar a un acuerdo para adoptar publicidad. O si lo quieren hacer de manera voluntaria, sin pedir publicidad a cambio, también pueden hacer. ¿Por qué tú crees que una empresa pautaría publicidad contigo? O sea, ¿cuál es tu mecanismo como de hacerles llegar a ellos también la atención que el público te brinda a ti? Porque en redes sociales manejamos más de medio millón de personas. Y si juntamos todas las, perdón, en YouTube. Y si juntamos lo que tenemos en redes sociales, llegamos casi al millón de personas que nos están siguiendo. Entonces, prácticamente esto representaría, las menciones que nosotros podamos hacer representaría publicidad para ellos si yo recomiendo un producto que uso. De hecho, hay muchos productos que uso para la recuperación de mis perros. Pero obviamente, como no estoy pautando publicidad con alguien, no puedo mencionar que utilizo tales productos. Y siempre, siempre, siempre hay personas que me dicen, Jefferson, ¿en qué ocupaste para sanar a este perrito? ¿Qué alimentos les das? Entonces, es ahí cuando yo digo, bueno, es la oportunidad de una empresa de pautar publicidad conmigo para que ellos puedan vender y sepan los productos que estoy usando, que de hecho son muy buenos. Por eso se recuperan.